¿Qué es la custodia de la Iglesia? No, la Eucaristía que es el principal objeto de culto para el católico. Si ustedes quieren ver una custodia importante, un museo de custodia, en el entrepiso de la Iglesia del Pilar, hay un museo que inauguró Esquenone, que fue el principal historiador de la arquitectura religiosa argentina y fue en sus últimos años sacristante en la Iglesia del Pilar. Y inauguró un museo en el entrepiso, vayanlo a ver, importante. Y si no quieren ir al museo, tienen una capilla lateral entrando a la Iglesia del Pilar a la izquierda donde se hace oración, solo limitada la oración, y al fondo hay una custodia. Véanlo. A través de la ventana se ve el cementerio de la Recoleta, es un lugar de oración, oscuro, íntimo, privado. Pero van a poder observar lo que estamos viendo, la custodia. ¿No? Bueno, el museo de custodia, ¿no? Que tienen un gran valor incluso desde el punto de vista de la orfebrería, son obras de arte, incluso de gran valor en los materiales que utiliza, porque es para alojar el principal objeto de culto que es el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, ¿no es cierto? De la custodia. Pero así mismo hay muchísimos otros elementos, cálices, patenas, infinidad. ¿Qué más podemos observar? Que este en el libro de Esquenone hay una gran descripción del patrimonio mobiliario también de las iglesias. Bueno, después los materiales. Si nos metemos en los materiales, qué mármoles, qué maderas, qué pátinas. Además, si es mármol o si es estuco, la materialidad es muy importante también y se estudia poco. Pero hay que prestarle atención a los materiales, si es mármol, si es estuco. Por lo general en Europa es todo mármol y en nuestro caso muchas veces usamos estuco porque los mármoles eran costosos de traer de Italia hasta que tuvimos nuestra propia producción de mármoles. Los materiales son importantes de analizar. En fin, bueno, en las iglesias modernas el hormigón armado tiene un gran protagonismo. Por ejemplo, la iglesia de acá a la vuelta de la iglesia de la Sagrada Eucaristía, el hormigón a la vista. Porque la arquitectura católica va a tener los cambios que va a tener la historia de la arquitectura contemporánea. Entonces cuando se pone de moda el brutalismo, el hormigón armado a la vista, también va a haber una importancia del hormigón. En fin, con esto ya terminamos con la cuestión del glosario que espero que les pueda resultar de utilidad. Gracias. 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 Gracias.